hoy apolo el mensaje para rey la palabra precisa de apolo contra rey gonzález también le va a pasear el trasero willy urbina palabra fuerte de león apolo y ya lo escuchamos con la silla caliente sencillamente apolo quiere este próximo 12 de julio en el coliseo roberto clemente de atorrey convertirse por octava ocasión en campeón mundial y se enfrenta al super phoenix aquí en zona caliente señoras y señores la palabra de apolo precisa y firme apolo lo dijo él comenzó en la y w desde el principio sudando piedra piedra arena arena cuando habían 50 70 personas luego verán como estamos ahora 3.000 5.000 10.000 15 mil personas la y w a la número 1 rey gonzález llegó a la ídolva cuando ya estaba hecha el arrogante mira esta cara mira esta cara así que es una rata bueno yo diría esto ahí está apolo distraído y super phoenix aprovechando la oportunidad apolo dijo muchas verdades dentro de la silla caliente pero también hay que recordar el pueblo de puerto rico que el rey gonzález lo dijo a mí no me hizo víctor quiñones a mí no me hizo ningún otro promotor a mí me hizo el público a mí me hizo la gente y la gente que hoy día está viendo lucha libre la gente que hoy día el espectáculo de lucha en puerto rico si bien es cierto que apolo junto a james junto a ricky bandera junto a tantos otros luchadores comenzaron la vida en lugar también es cierto que el rey gonzález ha tenido que sobrevivir y mantenerse para llegar el día yo estoy contigo me lo dirá rey gonzález hoy por día es uno de los mejores luchadores que hay en puerto rico y en el caribe hay que darle ese mérito pero apolo tiene razón en lo que dice cuando estaba lastimado del cuello rey gonzález no lo llamó lo llamó sabio vega para preguntarle cómo estaba pero con qué intención lo llamó que necesitaba de cuando estaba diciéndole apolo únete a la compañía ven conmigo campeonato dinero eso aquí lo otro para mí que sabio vega no lo llamó en un momento dado para saber cómo estaba él sino más bien para aprovecharse de la situación yo no estaba ahí yo no sé los sentimientos de sabio vega yo no sé los sentimientos de apolo mucho menos de mister rating rey gonzález estará pasando por la mente de él en este momento yo lo que sé es que este próximo sábado 12 de julio el coliseo roberto clemente de alto rey se va a quedar pequeño dos grandes luchadores un título quien prevalecerá ahí vamos a estar nosotros Will Elvira pero tú sabes muy bien y tú te hagas fanaticada que cuando rey llamó a apolo era cuando estaba todo fastidiado para que apolo lo defendiera y apolo todavía no estaba bien del cuello sabio vega lo llamó cuando estaba lastimado para ver cómo la terapia que necesitaba apolo lo dijo apolo dijo que él cree en las palabras ahora de sabio vega mira el ataque del super phoenix en el pecho de apolo mira cómo lo prepara olimpiante apolo ahí se lo lleva a paralizadora lo ha enterrado de cabeza hasta yo lo que sé es que el próximo sábado 12 de julio todo se va a decidir en el coliseo roberto clemente esta tarde en varias horas estaremos en el coliseo de yauco y no encuentra nadie ahí está lo tiene lo tiene para el fondo del abismo mira esto oye él iba a aplicar la full nelson apolo no se dejó se lo llevó contra el esquineros lo está midiendo ahora no se lo lleva al fondo del abismo 1 2 3 y ahora el encuentro apolo y dice rey y rey gozález estuvo presente en todo momento que lo que estaba haciendo león apolo la rata no le digas rata es una rata no le digas eso vamos a ver si ocurre me cae mal me cae mal apolo lo dijo es una rata este tipo es un tramposo y apolo lo sabe apolo le va a partir la cara a él el ejército de la gente entra ahora y los ánimos están bien cambiados entre apolo mister rey y rey gozález está bien con chicanos shane están todos los muchachos los árbitos también el público de la expectativa hacia el camino a medio de esta noche apolo no le tiene miedo apolo le quiere romper la cara a esa rata a ese animal me cae mal yo si lo veo de frente le meto dos pescos a una unidad porque rey gozález mister rey le llegaron sus días apolo le va a quitar el título mundial de la IWA en Summer Attitude para rayo palta y es bueno la conexión que son los ánimos en 2030 y es que son los artistas